¡Suscríbete al canal! El primer plato, el entrante, la sub-16, la cadete, la selección que comanda Rafa Gil, que se va a enfrentar Andalucía, como decimos, y en un segundo plato, en una segunda edición de este Andalucía-Madrid con la sub-19. Para comentar el partido junto a mí en la mañana de hoy, como ya hizo en la frase previa, a finales de año, en Vurela y en Vivero, José Miguel Martín Feito. ¡Mili, muy buenos días! ¡Buenos días, buenos días a todos! Encantado de estar aquí una mañana más, como ya hicimos eso en la fase previa, aquí para estar con todos vosotros colaborando siempre. Pues vamos a ver si tenemos la misma suerte, ¡corre la misma suerte! Que como comentamos, como decimos, fue en Vurela y acabamos con el mismo resultado. Allí se clasificaron ambas brillantemente como primeras del grupo. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en la mañana de hoy. Recordamos que en la jornada de ayer los chicos de Madrid vencieron a Castilla-La Mancha por un amplio resultado. Andalucía hizo lo propio para enfrentarse, como decimos, en esta semifinal. Todo preparado, por tanto, para que salgan los jugadores a la cancha para la disputa de esta semifinal. Ya tenemos cincos con los que van a formar, tanto madrileños como andaluces. Por parte de la selección andaluza, la portería la defenderá Fran, José, Pablo, Víctor y Valladares. El técnico, Francisco Reyes, Paco Reyes. Por parte de Madrid, Rafa Gil, el técnico de Morata, pone el siguiente cinco de inicio. Richi, Unai, Pefellín, Diego y David. Ese es el cinco que va a poner el Niza, el técnico madrileño. El partido va a ser arbitrado por los colegialos González Rubio y Frimpón Cuesta. Al crono estará el señor López Díaz. Por tanto, todo preparado para que en escasos momentos de comienzo, el partido de la semifinal. Esta primera semifinal, como decimos, en la mañana de hoy, que va a enfrentar a Madrid y Andalucía. Bueno, esperemos ver partidos como hemos estado viendo en la fase previa. Como vimos en el día de ayer, grandes partidos por parte de Madrid. Y bueno, esperemos conseguir hoy una victoria que nos dé acceso a la final de mañana. Aquí mismo, en Villamontana. Pues ahí están formando, tanto andaluces como madrileños, junto con el equipo arbitral. En unos momentos posarán para los compañeros de la prensa gráfica. Muy buen ambiente, muy buena entrada en Villafontana. Y al igual que en el día de ayer, a buen seguro, ya vemos que quedan muy poquitos asientos. Va a estar a rebosar para presenciar esta semifinal del campeonato de España de selecciones autonómicas. Sub-16, masculino. Sí, ayer estuvimos llenos. Hoy también está lleno este pabellón de Villafontana. Y esperemos disfrutar de un magnífico partido. Pues lo dicho, todo preparado. Pequeño Sanedrín en torno a los entrenadores. Ahí tenemos Rafa Gil con los suyos, hace lo propio Fran Reyes. Revisando los colegiados, las redes de las porterías de esta pista de Villafontana. Y ya está un ahí, el capitán de la selección madrileña. Esperando al capitán de la selección andaluza para el sorteo. Antes la foto. ¿Cómo no? El posado de los chavales para el recuerdo. Es algo que van a vivir solo una vez a esta edad. Seguro que van a vivir muchas semifinales, muchas finales. Pero en esta categoría de formación, que no se nos olvide que sigue siendo formación, Mili la van a vivir una vez, sub-16. Estamos en cadetes. Todavía, como bien dices, es formación. Tenemos que seguir desde los clubes formando jugadores para que puedan venir a representar a Madrid primeramente. Y luego, bueno, pues veremos el destino final de cada jugador. Pero evidentemente es fase de formación, 16 años. Y trabajar con ellos lo máximo posible. Pues allá va Valladares, el capitán de la selección andaluza. Junto con la pareja arbitral. El sorteo de cancha. Por tanto, todo preparado en Villafontana. Para disfrutar del mejor fútbol sala en la otra de Telemadrid. De la mano de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Atronando de momento la música aquí en el pabellón. Dando ese último toquecito de motivación a los jugadores. A punto de comenzar, por tanto, esta primera semifinal de la mañana de hoy. Ahí está el colegiado González Rubio. Moviendo la selección andaluza al balón. Chuta con pierna derecha. Pablo. El balón que se marcha. Fuera. Ahí está Richi. El guardameta. Y aquí precisamente de Mosto de Futsal. Estoril 2 poniendo el balón en marcha. Arriba lo ponía por el costado derecho para que corra Unai. Se va a largo. Habrá saque de meta para Frana. Ahí está el guardameta andaluza. Balón en mano derecha. La pone arriba. Largo. Buscando al pívot. Se agacha Unai. No llegó a contactar Valladares. Ese golpeo de cabeza. Moverá Madrid desde atrás. Primeros segundos. Moviendo Madrid. Unai tocando a la derecha. Volcando hacia costado izquierdo. Por allí la pelea es de siempre. El peleón David. El mostoleño que intentaba marcharse y arranca la primera falta del encuentro. La primera falta del partido en contra de Andalucía. Que bien puso el cuerpo y al final se lleva el balón. Pues mira, generando la primera falta de Andalucía. Y bien girado, la verdad es que muy bien girado. Ahí está el colegiado Frimpón Cuesta. Dándole instrucciones a Fran, colocando la portería. Vamos a ver el saque de la falta. Allá está Dani. Pezellín. El balón atrás para Unai. Tocando apertura a la derecha. Moviendo Unai a la izquierda. Repartiendo Pezellín. Paralela larga. Que buscaba a la viza el mostoleño. El balón que se va. De banda habrá saque. Por tanto a la altura de banquillo propio. Para la selección de Andalucía. Que lo pone ya rápidamente en movimiento. Balón arriba. Largo. El que la ponía era José. Se va largo. Se va de fondo. Saca a Ricci. Tocando a la izquierda. Pezellín. Arriba. Buscando a Dani. A David Perón. Ahí está Pezellín. Tocando a la izquierda. Se va. Se va Pezellín. Sale el guardabeta. Fran abajo. Primera buena ocasión, Mili. Sí. Primeros minutos para Madrid. Ya es la segunda ocasión que generamos. Ya hemos forzado una falta. Y ahora hay que seguir. Bien. David con el balón. Iniciando el juego. Iniciando el juego para Madrid. Hay que tener calma. Son los primeros segundos prácticamente de partido. Vamos a ver ese ataque de tres para dos. Balón a la izquierda para David. Le pilló a contrapié. Vamos a ver el ojo a la salida. Dejóse la salida por costado derecho. Coge la primera falta. La falta sobre Dani. Unai. Primera cartulina amarilla. Para Unai. Al minuto de juego. Pronto para una tarjeta amarilla. Que nos puede condicionar lo que es el devenir del partido. Además de una figura importante como es para Unai. Que creo que es importante para nosotros en el juego de Madrid. Moviendo Andalucía. En el centro de la cancha. Repartiendo a la derecha. Tira paralela. La larga para el capitán Valladares que no llega. Saca a la altura del banquillo de Madrid. Moviendo en el eje. En el centro. Tocando a la izquierda. La defensa de Madrid en 20 metros. Mili. Sí. Aguantamos atrás. Como ya pasó en algún partido de la previa del campeonato de España. Aguantamos atrás. Esperamos a que lleguen los jugadores de Andalucía. Pero bueno. Eso está forzando de que todavía no haya tenido ninguna ocasión clara Andalucía. Ahí sacaba Richi. Largo con mano derecha. Corta Andalucía. Desde atrás. Con balón largo. Desde el cierre. Buscando arriba el pivot. La referencia al capitán Andalucía. El balón se va de fondo. Por tanto habrá saque de meta para Madrid. Ahí está Richi. Que saca de bolos. La deja para Pecellin a la izquierda. Se intenta marchar por aquel lado David. La presión del capitán de Andalucía. Nos están presionando arriba en 30 metros. Arriba, arriba. No nos quieren dejar pensar. Ellos nos presionan. Nosotros, como hemos dicho anteriormente, aguantamos la media pista forzando el saque largo de ellos. Ahí se marchaba David. El balón queda suelto. Pecellin. Balón en saque de banda para Madrid. Saque de banda a la altura del banquillo andaluz para los nuestros. Ahí está Dani. Pecellin al saque. La espera Unai en el centro, en el eje. No, va a dejar el balón. La deja pasar Unai. Metía el balón al corazón del área intentando buscar ese remate. Un rechace. El balón se le queda para Unai. Ahí la pelea. El capi madrileño. Aleja el peligro la selección andaluza. Nuevo saque de banda. Allá va Dani a la altura del banquillo propio. Le mira atento el técnico madrileño, el de Morata. Rafa Gil. David pisa. Vuelca. Sobre la derecha. El chuto abajo. Raso. Bueno, no estamos encontrando puerta, pero es verdad que estamos generando ocasiones nuevamente por medio de Diego. Igual que en el saque de banda, que buscamos a Diego en el segundo palo. Que no llegó. Pero bueno, hay que seguir. Hay que seguir ahí generando esas ocasiones que al final entrará. Ahí está David, el que presionaba. Y le obligó a realizar ese error no forzado. Recupera el balón Madrid. Saque de meta. Ahí está Richie. Balón de mano diestra. Sacando de bolos nuevamente. Desde atrás la deja para Pezellín. Buen reverso, buena maniobra. Flotando al borde del área propia. Pisa el balón. La deja atrás. Ojo que nos roban el balón. Disparo. Fuera. Hay que estar atentos. Hay que tapar esos balones. Hay que tener un pie siempre bien armado para que no chuten cómodos. Hay que intentar sobre todo no tener esos fallos a la hora de tener el balón. Un mal fallo al final te puede costar una generación, una ocasión para ellos como así ha sido. Moviendo la selección de Andalucía buscando arriba a la referencia. Su pivot a Valladares. El balón sale largo. Bloca al guardameta madrileño que tiene el balón en mano derecha. Saca por arriba. Buscando a David. Al mostoleño el balón se va largo. Como ya vimos en la fase previa jugamos en 3-1. Intentamos meter balones a David para intentar meter el primero y adelantarnos en el marcador. El balón la botina atrás. Dani. Pezellín. Maniobra. 1-2. Regate largo. Se va por banda. La pone al corazón. Había salido el guardameta. Buena ocasión de Madrid. Buena incursión. Entró como cuchillo en mantequilla. Por costa izquierda. Saque de banda. Allá va Dari. Al saque. Se aproximaba Unai. Le pide calma. Le pide tiempo. Está el colegiado Frimpón Cuesta. Dando indicaciones. Dándole distancia al defensor. La pone. Buscábamos segundo palo. El balón sale largo. Rechazado. Sale de meta Richie. Reparte a la derecha para Unai. Tocando. Moviendo. Unai. A la izquierda. Pezellín. Arriba. Paralela. Larga. Que la busca para David. Amortigua. Bien el pivot. Volcando a la izquierda. Segundo palo. Remate arriba. Fuera. Buena ocasión. Buena jugada. Buena jugada. De la selección de Madrid. Buena triangulación. Falta la guinda. Buena triangulación entre los tres. Que al final el balón se va arriba. Pero como decimos hay que seguir generando. Y sobre todo que no nos pueda la ambición de seguir teniendo la calma suficiente para tener ocasiones como estas que acabamos de ver. Muy atento el guardameta madrileño que con pierna a la derecha desbarata peligro nuevamente. Ahora saque de banda para Andalucía. Allá va Pablo a sacar el balón sobre Tristán. Pablo. Balón arriba. Se va a ir largo. Sacar Richi. David intentaba bajarla. El balón fuera de banda. Balón para Madrid. González Rubio. Ordena el saque de banda. Ya moviendo Madrid. El balón en IVA volcado a la izquierda para David. Ya Madrid preparada para los primeros cambios. Habrá rotaciones en apenas unos segundos. Saca desde atrás Andalucía. Es Tristán. Que se apoya en su compañero. Al lado izquierdo. Continúa por el centro, por el eje Pablo. Moviendo a la izquierda nuevamente Pablo. La presión de Pezellín. Se va bien en Andaluz por costado izquierdo. Buen regate, buena maniobra. Ojo, hay que frenarlo. La salida de Unai. Esa doble cobertura entre el Capi y el guardameta. Desbarataron la ocasión de peligro para Andalucía. Ya hemos consumido cuatro minutos de partido. ¿Y qué partido? Esta semifinal de fútbol sala de campeonato de España de selecciones autonómicas. Categoría sub-16. Que os llevamos a todos a través de la otra de Telemadrid de la mano de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Saque de banda para el conjunto andaluz en el centro, en el eje. En costado derecho de su ataque. Balón atrás a su 20 por 20. Moviendo el combinado andaluz. Bueno, estamos teniendo la calma. Son los primeros minutos. Al final nos estamos jugando una final. Y ahora... Ojo, el balón que le ponía desde el centro a la izquierda para Unai, decía Mili. No la ha controlado bien Unai. Y es lo que decíamos. Son los primeros cinco minutos de esta semifinal. Ambos equipos saben que se están jugando una final de un campeonato de España. El duro trabajo que cuesta llegar hasta aquí. Con una fase previa, unos cuartos de final. Y yo creo que ambas selecciones se están conociendo. Se están dejando esa tranquilidad que es necesaria para llegar a la final. Y ahí están los cambios mencionados que decías tú, Mili. Antes que ha hecho Rafa Gil, el técnico de Morata de Ajunia, el madrileño. Han entrado Robert y Nacho. En pista. Igualmente ha entrado Antonio, el de Limones. Cinco. El balón fuera. Saque de banda para Madrid. Ahí está Robert, el jugador de Movistar. Balón para Andalucía, perdón. Saque de banda para Nacho. Que la juega atrás. Tocando a la derecha. Para Alex. Víctor. Atrás. El toquecito. Buscando la entrada por a la derecha. Moviendo la selección andaluza. Dentro de su 20 por 20. Bien defendido por el momento. Buenas coberturas, buenas ayudas en esa línea en 20 metros. Sí, lo que comentábamos en el principio del partido. Les estamos esperando en media pista, además, muy claramente. En el momento que pasan la línea ya les vamos a presionar al hombre uno para uno. Y eso está haciendo que de momento, creo que recuerdo solamente una ocasión de Andalucía que se fue fuera. Ya hemos consumido los primeros cinco minutos de esta semifinal del campeonato de España. Aquí en Villa Fontana, en Móstoles, en esta matinal con doble enfrentamiento Madrid-Andalucía. Sus 16 y sus 19 a partir de las 12. Aquí también, en la otra de Telemadrid. Moviendo el combinado madrileño. Balón arriba. Nacho amortigua, pisa bien. Protege balón, la deja atrás para Robert. Juega apertura a la derecha. Tiene a Antonio abierto a la izquierda, que es el que maneja. Diagonal que traza. Ah, no hubo entrada. Ese balón largo en diagonal, como decimos. Le tendría que corriese por la banda derecha el bueno de Robert. Sí, ahora hemos metido a Nacho en la figura de Pivot. Vamos a intentar buscarle para que bien se pueda dar la vuelta y pegar. O como ya vimos en alguna ocasión en la propia del campeonato de España, la pueda dejar de cara para que un compañero en segunda línea pueda meter el gol. Ahí está Robert cortando el de Movistar. Inter quería volcar sobre la izquierda. El balón rebotado va hacia las manos del guardameta mostoleño. El madrileño Ritchie. Ya moviendo Diego a la izquierda. Tocando hacia arriba. Se le marcha el balón. Saque Robert de banda. Sacará el madrileño junto a Banquillo propio. Balón por arriba. Buscaba la entrada de Diego. Balón fuera. Creo que ahora ya hemos perdido un poco el dominio de balón que hemos tenido en los primeros minutos. Tenemos que volver a como estábamos antes, a tener la calma, a dar dos, tres, cuatro, cinco pases incluso antes de intentar meter al balón al pivo. Creo que ahora estamos siendo mucho más directos y eso está generando que tengamos las pérdidas de balón en estos minutos. El toque de Nacho, apertura a la derecha Antonio y salva el balón. Ahí está el de Limón en cinco. Se quiere marchar por el costado derecho. Gana línea de fondo. Moviendo el conjunto madrileño. Saque de esquina. Balón arriba. Surge efecto la presión de Madrid, que recuperamos el balón, forzando a Andalucía a lanzar el balón y que sea Ricci el que ponga de nuevo el balón para Madrid. Sacará Andalucía. Ahora subimos la línea. Ahora vamos arriba a la presión. Ahí recuperamos el balón rápido, pero bueno, saque de banda para Andalucía. Como vemos, hemos subido la línea. Ellos ahora fuerzan el pase directo a su pívot. Pero recuperamos otra vez el balón. Tenemos que tener la calma, tener el balón. Move el balón. Mira. Vaya efecto. Como se envenenó el chup. Un pase de Ricci desde lejos. Tiro. Al final forzamos un córner. Nueva ocasión para Madrid. Hay que seguir ahí. El saque de esquina para el combinado madrileño. Balón atrás. Con pierna derecha. Antonio. Con potencia. Pierna derecha. El balón tomó altura. Sacará Fran el guardameta Andalucía. Que con mano derecha la pone arriba. Largo el corte de cabeza nuevamente del de Limón. Tienes cinco. Ojo a la entrada por la izquierda. Bien. Abajo Ricci. Vamos a ver la contra. Allá va Robert el de Movistar. Se gira. Se frena. Perdió la verticalidad. El balón lo tiene Andalucía. Hemos consumido ya prácticamente ocho minutos de esta primera mitad de esta semifinal. Bien. Ricci en dos tiempos. Blocando. Ya vimos a Ricci en la fase previa muy seguro. Y en estos minutos las dos que ha tenido muy seguro a la hora de parar y luego sobre todo de recuperar el balón y tenerlo. El balón que lo tiene Andalucía. Desde atrás sale el guardameta. Anticipación perfecta del cierre madrileño. Vamos a ver un tres para tres. El balón acostado derecho. Que era el espacio. Buena ocasión. El balón rechazado. Rebotó en las piernas del andaluz Alex. Nuevamente balón para Madrid. Ahí está Nacho peleando. Intentando buscar el espacio. Llegaba Antonio. Y cambio de cuatro para Madrid. Salen los cuatro primeros si no recuerdo mal. Sí, efectivamente. Sale Diego. David. Unai. Y Pezellín. Junto con Ricci que es el cinco que puso de inicio Rafa Gil el técnico madrileño. Volvemos al quiteto inicial. El balón en saque de banda para Andalucía. Madrid defendiendo en 20 metros. El balón en costado izquierdo. Se marcha fuera. Ahora saque de banda. Ahora sí para Madrid. Atrás. Unai. Ahí está el capi. El mostoleño que pisa. Reparte a la derecha para Pezellín. A la izquierda. Tocando. David. Buscando ahora. Elaborando un poquito más la jugada. Mili, ¿cómo pedías? Sí, hay que tener el balón y tener la calma. Precipitar no significan pérdidas de balón que pueden ser ocasiones para ellos. Es verdad que ahora ellos están haciendo una presión fuerte que nos están dificultando eso mismo que acabo de decir de tener el balón, tener el balón. Pero Madrid está capacitado más que de sobra para sacar el balón. El balón que lo tiene Andalucía, la presión, la doble presión de Pezellín y Diego le obliga al defensor andaluz, concretamente a Rodrigo, a lanzar con el exterior de su zapatillo izquierda al balón fuera de banda. Saque de banda para Madrid a la altura de 10 metros. Lo que estábamos hablando, ahora la presión la hacemos nosotros. Dificultamos su salida y al final forzamos que tengan que sacar el balón. Muy cerquita de su portería, un saque de banda. Focó la entrada, vaya intervención del guardameta, la preciosa pared que hicieron. Cómo se inventaron ese espacio entre Pezellín y David. Grandísima intervención de Fran. Ahí está Pezellín, tocando a la derecha, Unai, paralela, para Diego. Pezellín a la izquierda, David, balón arriba, lo mete a la derecha, balón fuera. Buenos minutos ahora para Madrid, es lo que comentábamos. Ahora sí que tenemos el balón, queremos crear, queremos tener la posesión de bola y a través de esa posesión generar las ocasiones necesarias para intentar abrir el marcador. Balón que sale suelto, a la derecha, atrás. Era José el que jugaba con su guardameta, Fran. El corte de cabeza de Unai, ahí se da el capi madrileño. Emerge la figura de David, abajo raso la puntera derecha. Pegadito al poste izquierdo. Buenísima ocasión. Bien, David, se encontró el balón de espaldas, se dio la vuelta, se vio que estaba solo. Continuó, continuó y lástima que no fuera entre los tres palos ese tiro de David. A punto estuvo de recuperar el balón, Diego. El balón se marcha fuera, bien. Se ha hecho daño en el golpeo en la rodilla derecha al caer. El capitán Valladares, el capitán andaluz. Ahí vemos la repetición de la ocasión que ha tenido David, el mostoleño. Esa repetición que nos ofrecen nuestros compañeros de realización. Intiparada, se escapó por centímetros. Ojo en vivo ya, moviendo el balón Madrid, abajo, el balón suelto. Vaya mano que ha sacado nuevamente Fran, que está defendiendo la portería. Está manteniendo vivo al conjunto andaluz. Las estamos teniendo, ahora sí. Estamos llegando, falta la guinda, va a llegar chavales, vamos Madrid. Antes fue David, ahora es Unai que se vio con el balón en la frontal del área. Y ahora sí, ahora sí que hay que seguir. El balón para Unai. A la derecha para Diego. Vamos a ver quién vende a Diego. Costado izquierdo, las dos manos de Fran. Junto a palo izquierdo, segurísimo. Me estaba viendo a la cabeza la fase previa. Que destacábamos la actitud de todos los porteros. Unai abajo, el balón sale rebotado, se le queda al propio Unai. La va a cruzar. Estaba allí esperándola ya. David, el pívot de Ciudad de Móstoles. Y creo que es el campeonato de España de los porteros. Lo vimos en la previa. La actitud de los porteros son inmensas. Y ya la fase de previa, eso, nos sorprendieron. Y ahora mucho más. Qué importancia la figura del portero en el fútbol sala. El balón que lo sacará de bolo, Richi. Poniéndolo a la derecha. Para Diego. Jua con Unai. Quezellín a la izquierda. Tocando para David. Moviendo, vaya balón por arriba. Buscando el eje. Agarrón claro. Y el colegiado González Rubio decreta la falta. Y le muestra cartulina amarilla. Al jugador andaluz. Ahí vemos el agarrón claro. Y como le desequilibra. Tarjeta amarilla. Amiró. Al jugador número cuatro de la selección andaluza. Que dirige Fran Reyes. Segunda falta para Andalucía. Quedan todavía nueve minutos. Pero estamos viendo que como tiene que ser de limpio estas semifinales. Que llevamos once minutos. Y es la tercera falta del partido. Allá va el saque de la falta. Allá va Unai. Juega para Pezellín. Vaya recorte de Pezellín. Como se inventa ese espacio. Con ese recorte precioso de la... Sobre su derecha para marcharse por el costado izquierdo. Saca de esquina. Desde ese lado. Al primer palo otra vez del guardameta. Con ese gesto. Con ese paso de valla. Evita el tanto. Balón para Richie. Y el guardameta madrileño que la pone para arriba. Buscando al pivot. A David, al mostoleño. El balón se va fuera. Balón por tanto para Andalucía. En saque de banda. Que nos pondrá en movimiento Pablo. Qué bien recuperó la posición Pezellín. A través de la velocidad se puso delante del atacante andaluz. Unai. Ojo Pezellín. Se queda suelto. Balón al centro. Vaya parada. Pezellín. Otra más. Vaya dos intervenciones. Ahí vamos a poder ver la repetición que nos ofrecen nuestros compañeros. Ese doble esfuerzo del guardameta Fran. Primero a tiro a Chute Diego. El segundo de Pezellín que la sacó con el hombro izquierdo. Tremendo como está manteniendo el guardameta andaluz a su selección. Bien Fran además estuvo bien abajo y luego arriba en la pegada arriba también estuvo bien. Lo que está yo creo que manteniendo el marcador a cero por parte de Andalucía. Bien Fran en estos primeros minutos que las cuatro o cinco que ha tenido Madrid las ha solventado perfectamente. El balón que queda suelto. Balón atrás. Moviendo. Tocando Andalucía dentro de su 20 por 20. Quieren salir por el eje. Ojo el balón. Vaya corte providencial del madrileño. De David. Para desbaratar esa ocasión. Sale Richie. Balón arriba. Bloca. Ojo con esas salidas que el portero está en estado de gracia. Y en una de esas podemos tener problemas. A ver si además de pararnos mete gol y nos complica esta semifinal. Pero bueno Richie ha tenido dos. Ha intentado desde lejos. Ya es la segunda que intenta. Pero también mira si metemos gol a través de Richie. Todo lo que entre es bueno para... Bienvenido sea. Es bueno para Madrid. Pondrá el balón en movimiento. Madrid. Allá va Robert. Que ha cogido la posición de Diego en cancha. El chud. El balón rebotado. Le pegó bien el madrileño. Falta que decreta González Rubio. Ahí vemos la repetición. Que llega el madrileño. Toca el balón. El andaluz pierde la verticalidad. Se lamenta. Diego. De esa falta que le pitó. Como decimos el colegiado González Rubio. Bien Richie. Bien Richie ahora. Bien Richie. Bien Richie ahí que aguantó la posición. La pegada del jugador andaluz. Muy serio Richie. Un día más ya estuvo en la fase previa y ahora no iba a ser menos. Ojo al saque de banda para Andalucía. A la altura de 12 metros. Costado izquierdo para la línea de fondo. El saque abajo. Se anticipó con la puntera. Salva. Balón fuera. Habrá saque de meta. Richie. La pone a la izquierda. Allá va el madrileño Diego. El de Limón es 5. Cuando con Robert. El de Movistar. Tocando la selección de Madrid dentro de su 20 por 20. Balón en paralelo. Largo. Corta la selección de Andaluza. Vamos a ver la contra. Hay buen replique madrileño. Buenas piernas. Balón fuera. Arriba. Vaya disparo. Y ahora son ellos los que están teniendo las ocasiones. Hemos tenido nosotros dos o tres minutos de ocasiones para Madrid. Ahora son ellos en este vaivén de partido que estamos viviendo en Villafontana. Menos de siete ya para que acabe la primera mitad de esta primera semifinal. Que os vamos a ofrecer en la mañana de hoy desde Villafontana. Balón en manos de Fran. Que la deja a la izquierda. Volcando a la derecha. Para Tristán. Tira esa paralela larga arriba. Para su compañero Salva. Vuelve a jugar atrás. Para Rodrigo. Que le pide el cambio a su técnico Fran Reyes. Moviendo Andalucía. Ojo que se gira bien el andaluz. Ahí estaba Richie esperando. Fantástico el guardameta madrileño. Una vez más Richie aguantando ahí. Y como se giró Salva. Ahora la entrega no fue buena. Sí, ahora tenemos esas imprecisiones que hablábamos hace unos minutos. Que al final le está generando las ocasiones para Andalucía. Porque al final es un tópico. Pero es cierto. Este tipo de partidos. Terminan por detalles. Detalles como ese. Esas imprecisiones. Esos balones mal entregados. O una estrategia que se genera por lo que dice su... Prima mente. Algún pase mal dado. Esa imprecisión. Esos nervios que pueda haber. Al final va 0-0. Quedan 6 minutos. Ves que el marcador no se abre. Y eso es que tengas esas imprecisiones dichas del mismo partido. El balón en saque de esquina para Andalucía. Desde el costado derecho. Vamos a ver la defensa madrileña. El balón queda... Raso. Largo. Gol. Gol de Andalucía. El balón tomó altura. A media altura. Y el jugador andaluz rompe la lata. Abre el marcador. Después del acoso de la selección madrileña. Salva es el que hace el 1-0. Ahí vemos la repetición. El saque de esquina. El balón que vuela a media altura. Impulsado por Pablo. Y lo invierte. Y se cuela en el palo izquierdo de la meta de Madrid. Infinidad de ocasiones para Madrid. Y el gol para Andalucía. Esto es el deporte. Esto es así. Esto es así como bien dices. Es que además lo acabamos de hablar hace un momento. Pequeños detalles son los que te pueden llegar a marcar un partido. O momentos del partido como así ha ocurrido. Una estrategia. Un córner sacado por Andalucía. Hace que abra la lata. Que abra el marcador para Andalucía. Pero también te digo, José, que queda mucho, 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 mucho tiempo. En nuestro deporte. 26 minutos. La de siempre. No es un mundo. Dos, tres. Llámenlo como quieran. Hay que tener fe en este combinado madrileño. En esta selección que dirige Rafa Gil. En estos chicos de la sub-16. Ahí está Nacho. Que pisa el balón. Vamos, chavales. Moviendo. Tocando en el centro. A la izquierda para Robert. Ahí está el de Movistar. Intenta balón interior. O roban el balón. Balón por arriba. Richi en dos tiempos. Está Richi pendiente a la jugada. Bien colocado para el posible lanzamiento alto. Como así se produjo. Y lo pudo coger bien. Saque de banda para el combinado Andalucía. Doble cambio. Entran a pista por parte de Fran Reyes. Poli. Y el Capi Payadares. Y por Madrid también van a hacer cambios. Van a salir los titulares nuevamente. Incursión por costado derecho. Balón para Madrid. Ahí está. Como se suele decir. Cambio a la rusa. Los cuatro. Sí, de cuatro en cuatro. Ahora sacaremos de banda cerca de la portería de Madrid. Seguro que buscaremos algo de estrategia para empatar el partido. Al igual que lo hicieron ellos en la estrategia. El primero es Diego en entrar en cancha. Que es el que recibe. Pierna izquierda. Toca a la izquierda precisamente para Diego. Se crea el espacio. Moviendo nuevamente para Diego. El balón se marcha afuera. Entre Diego se andaba el juego. El balón se marchó fuera. Diego Bermejo. Y Diego Barba. El de Limones 5. Y el de Ciudad de Móstoles. Balón que lo tiene Richie sacando para Pecellín. Balón arriba. Diego. Nacho. Diego. Nacho. Y vierte el pase. Ahí está Unai. Vamos a ver el Capi que inventa. Falta. Tripón cuesta. Estaba bien colocado el colegiado. Marca la falta. Tres faltas. Andalucía. Dos. Madrid. A falta de 4'46". Vale por el momento el gol de Salva. A los 14 minutos de esta primera mitad. Sí, buscó el uno para uno Unai por banda. Forzó la falta. Lo que hace que a falta de 4'46". Lleve la tercera Andalucía. Se escurrió Pecellín a la hora de impactar con el balón. Ahora saque de esquina. Para Madrid. El balón. Unai. Madre mía. Ahí estuvo. Estaba solo Unai. Estaba solo Unai. cerquita de la portería de Andalucía. Ahí está Pecellín. Que corta. Vamos a ver la salida. Hay 4'3". Quiere invertir el balón. Se queda. Otra más del guardameta. Andaluz. La enésima. En esta primera mitad. Saque de esquina desde el costado izquierdo. En vivo. Balón por arriba. Toma altura. El chuto abajo. Rebotado. Queda el balón suelto. ¡Fuera! ¡Qué buena ocasión! Una vez más de Madrid. Y otra vez el guardameta Andaluz. Vaya primera mitad que se está marcando el muchacho. 15 minutos. 16 prácticamente para enmarcar. Sí, lo ha probado David. Lo ha probado Diego. Y al final una vez más se encuentran con las manos de Fran. Ahí está David. El mostoleño. Marca jugada. Levanta la mano izquierda. El balón va largo. Tiraba la paralela. Ahí vemos al colegiado. González Rubio con el segundo seleccionador andaluz. Solamente recordamos el reglamento. Permite tener a un técnico levantado. El balón que toma altura. Fuera. Lo intentaba Pezellín en primera antes de que saliese el balón del 40 por 20. Invertir el pase. Saque de banda para Madrid. Junto al banquillo andaluz. La deja Pezellín. Una y chuta. El balón rechazado. Tocó en las piernas de Alex. Concretamente en la tibia derecha del jugador andaluz. Saque de banda para el conjunto madrileño. Desde el lado derecho. A escasos 6 metros para la línea de fondo. Sí, sacará Diego de banda. Y ahora sí que veremos estrategia. Estamos colocados para una posible pegada. Ahí está. El tentado Balbanoc se queda suelto. El balón que se lo lleva el capitán andaluz. Fuera. La tuvo Valladares. Arrancó desde el costado derecho pegadito a la banda. Y a punto estuvo. Ya cera el segundo. Se encontró solo Valladares contra Ricci que estaba bien colocado. Yo creo que le impresionó que al final la golpeó rápidamente. Que fue fuera gracias a la buena colocación de Ricci. El balón que lo roba Pepegin. Vamos a ver. A la derecha está solo Diego. Ahí está Diego. Se intentaba marchar de uno, de dos. Hubo repliegue defensivo. Tiempo muerto que solicita. El técnico de Morata de Tajuña. Rafagin. A falta de 3 minutos 12 segundos. Tiempo muerto, como decimos, solicitado por la selección de Madrid. Tiempo de escuchar. Yo creo que en estos momentos Ricci es un saque de banda pegado cerca de la portería. Buscaremos una estrategia para una posible pegada exterior o una posible jugada al segundo palo. Y además aprovechará este minutito para recordar que al final quedan 3 minutos más 20 de la segunda parte. Que queda mucho. Que hay que mantener la calma. Y que estamos teniendo las ocasiones. Que estamos generando esas ocasiones para empatar el partido lo antes posible. Ahí hemos visto el gol. El único gol que por el momento va en la primera mitad. Ese remate a media altura de Pablo. Que Valladares en el palo largo. A media altura con el interior. Lo alojó en la meta madrileña. Ahí tenemos el tiempo muerto solicitado por la selección madrileña. Ahí tenemos el Sanedrín de los andaluces alrededor de su técnico Fran Reyes. Hace lo propio la selección de Madrid con Rafa Gil. Sí, Rafa ha sacado la pizarra. Vamos a ver estrategia por parte de Morata. Y esperemos conseguir el empate que sería importantísimo a falta de 3 minutos para la finalización de esta primera parte. Pues finaliza. Suena la bocina en Villafontana. Termina el tiempo muerto solicitado por el técnico madrileño, como decimos, Rafa Gil. Jugadores a pista para disputar estos 3-12. Que es lo que queda para que finalice esta primera mitad de esta matinal de Fútbol Sala en la otra de Telemadrid. De las selecciones madrileñas de Fútbol Sala sub-16 y sub-19. Ha habido un rebote, le dio en la mano. El colegiado no consideró nada. Decretó que fue un rebote más. Tenía la mano pegada a criterio del árbitro. Saque de esquina. Para Madrid. El balón rebotado. Pecellín. El balón que sale suelto. Sale Richie, el guardameta, la pone a la izquierda. Ahí está David. Moviendo, tocando. Pecellín. Atrás. Saliendo de la cueva. El combinado madrileño. Bien jugado. Pecellín. Le pedía Rafa Gil. Una larga. Hay que hacer el equipo largo. Estirar. Ojo, la contra peligrosa. Hay dos contra dos. Ahí está el capitán. Tapó. Bien, Unai. Le hizo dudar. Hemos cambiado el juego de buscar al pívot, el 3-1 para jugar de 4. Hemos movido bien el balón. Lástima del último pase que perdemos el balón y tenemos la ocasión para Andalucía. Hemos cambiado nuestro sistema de juego en estos momentos, lo que nos hace tener más el balón, tener más posesión. Y esa calma necesaria en estos minutos. Ahí está Unai que se marcha por costado izquierdo. Sale el guardameta. Unai, 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 Unai. ¡Al palo! ¡Vaya ocasión de Madrid! Salió el guardameta. La prolongó Unai. Se fue hacia el palo largo. Y el remate se estrelló. Como podéis ver a la repetición, en la misma base del poste. Ese remate del pívot mostoleño, David. Muy buena jugada de Unai que se va por la banda. Lanza el balón al segundo palo. David va forzado. Va al palo y, bueno, saque de puerta para Andalucía. El balón que lo tiene el Andaluz. Mano derecha, la pone por arriba. Ahí está Robert, el de Movistar. Peleando atrás. Le dice Richie que hay tranquilidad. Calma. Chicha que coge el balón. En mano derecha. Balón por arriba. La pone larga para la incursión de Antonio, el de Limones. Saque de banda para el combinado de Andaluz. A escasos dos metros para la línea de fondo. Moviendo. El balón por arriba, suelto. Lo intentaba jugar Víctor. No llegó pese al espagat. Hizo ahí para intentar bloquear balón. Controlar balón, mejor dicho. El balón se marcha afuera. Rechazado. Hemos cambiado a los cuatro que habían salido de titulares, que estaban en la pista. Hemos hecho otra vez el cambio de cuatro. Y ahora volvemos otra vez al 3-1. Estamos buscando a Nacho arriba para que pueda generar ese empate para Madrid. El balón suelto, ojo, que iba al corazón del área. Va a salir por costado izquierdo. Por allí prolongaba, progresaba el madrileño, el balón, Diego. El corte. Ahora hace lo propio. En defensa nuevamente, Antonio. Saque de banda para Andalucía. 98 segundos para que termine la primera mitad. En un pabellón de Villa Fontana lleno de público. Ambas gradas hasta arriba, hasta la bola, como dirían los taurinos, hasta la bandera. Ya se llenó ayer. Hoy también está lleno prácticamente absoluto, me atrevería a decir, para vivir estas semifinales de un campeonato de España. Gana línea de fondo, habrá saque de esquina para Andalucía. 1-1-1. Eso es lo que queda. 1-11. Saque de córner, el balón fuera. Sacará nuevamente Andalucía. Lo pondrá en movimiento junto al banquillo madrileño. A saque Rodrigo. Tapó bien. Ahí estaba de stopper Nacho. Nuevo saque desde el mismo lado prácticamente. Y de distancia, le da distancia. Saca antes. No pita el árbitro. No pita el árbitro, efectivamente, cartulina amarilla. De manual. Para José, que es la segunda tarjeta amarilla para Andalucía. El saque de la falta, el balón rebotado, sale fuera. La cartulina amarilla que vio Rodrigo. Eso es. Para Rodrigo y Miró que tienen tarjeta amarilla y por parte de Madrid, Unai que la vio prácticamente... A los 20 segundos, 30. Prácticamente cuando empezó el partido. Pues el saque de banda nuevamente, el tercero, desde ahí mismo. ¿Hay que sacar el peligro de ahí? Pues no. Va un cuarto. Hay que sacar el balón. Hay que sacarlo largo. Vamos a ver. Ahí está atento Robert. Está adelantado el fantástico guardameta Andalucía. Vamos a ver. Vaya parada. Vaya doble esfuerzo de Richie. Balón por arriba. El balón que va a botar. Saque de meta. No pudo controlar el madrileño Nacho. Saque de Fran. Arriba. Corta Antonio nuevamente. Antonio se quiere marchar por el centro. Ese pase dulce que le dejaba a Diego según se encontraba el balón en la carrera. 49 segundos. Saque de banda para Madrid. Vamos, chavales. Podemos empatar antes de llegar al final. Ahí está el chute. Abajo. Otra vez las manos del guardameta. Buscaba la misma escuadra izquierda. El chute, Diego. El jugador de fútbol. Sal a limones 5. Ahí podemos ver la repetición. El chute fantástico como compone la figura. Buscaba la escuadra. En vivo ya sacando el córner. En la esquinita. El balón rechazado. Rebotado. Recupera el combinado andaluz. Quita falta. Del madrileño. Impidió la salida. 38 segundos para que acabe la primera mitad. Tras esta intensa primera mitad en la que ha emergido y de qué forma la figura de Fran, el guardameta andaluz, que es el que ha mantenido ahí la portería a cero y es el que le da tras el gol de Salva. A los 14 minutos, el ir por delante en el marcador. Sí, o sea que vemos que llevamos cero goles Madrid, pero no será por ocasiones. Las hemos tenido al segundo palo que da el palo. La hemos tenido desde fuera, desde pegadas dentro que tuvo Unai. O sea que ocasiones Madrid ha tenido para haberse ido por lo menos en empate, aunque quedan 25 segundos todavía. Vamos a ver la ocasión que tiene Madrid. Vamos a ver la salida por costado izquierdo. Le tapa bien la entrada. El balón fuera. Ahí tenemos a Paco Díez, el presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid. En el palco, presidiendo el partido. Junto al concejal de deportes de Móstoles, al presidente del comité de fútbol Sala, Roberto Gracia. Nadie, nadie, ni público, ni autoridades, se ha querido perder esta doble semifinal en la mañana de hoy. Que por el momento pinta en bastos para el combinado madrileño, pero queda muchísimo. Quedan 20 minutos y 7 segundos. Cuarta falta para Andalucía, restan 7 segundos nada más. No creo que lleguemos a ese bonus de los dobles penaltis. El balón que lo saca desde atrás Madrid, ojo al fallo, ojo al error, fuera. Vaya disparo, la tocó Richi, lo justo, lo suficiente para enviar el balón a saque de esquina. Tiempo muerto para Andalucía cuando queda un segundo y siete décimas. Ahí vemos el remate con pierna izquierda de Alex. Vaya ocasión que ha tenido Andalucía. Tiempo muerto, solicitado por el técnico andaluz. Fran Reyes, tiempo de escuchar. Sí, tiempo muerto otra vez es Fran en este caso, el que saca la pizarra para generar una estrategia, para intentar irse en el descanso con el segundo para Andalucía. Rafa hace lo mismo, saca la pizarra, va a intentar que eso se vuelva totalmente al revés y que sea Madrid el que en la posible contra meta el empate, que nos vayamos con más tranquilidad a la segunda parte. Pues finaliza, suena la bocina aquí en Villafontana. Finaliza el tiempo muerto, solicitado por el técnico andaluz. Habrá saque de banda para el combinado andaluz, como decimos. El balón lo ponía largo, tres décimas. Al saque Antonio, hay que mandar todo el equipo debajo. Recordamos que el tiempo no correrá hasta que no toque el balón. Efectivamente, ahí está, suena la bocina. Final de estos primeros 20 minutos. 0-1. El gol de Salva pone por delante Andalucía. Y la fantástica actuación en los primeros 20 minutos de un gran Fran, el guardameta de Andalucía. Ahí vemos repetido el gol del conjunto andaluz. Mili. Bueno, muchas ocasiones para... Vamos a dejaros a todos vosotros y en apenas 8 minutos volvemos a estar para contar la segunda mitad. Hola, hola. Nuevamente con vosotros, con todos ustedes, con todas vosotras. El fútbol sala, una vez más, en la otra de Telemadrid, de la mano de la Real Federación de Fútbol de Madrid. A punto de comenzar esta segunda mitad de la primera semifinal que viviremos en la mañana de hoy. Ese doble enfrentamiento Madrid-Andalucía. En la primera, en la cadete, en la sub-16, por el momento pinta en bastos. Una fantástica, una excepcional primera mitad del guardameta andaluz, Fran, que es el que mantiene a la selección andaluza. Y el gol de Salva, los 14 minutos, ese 0-1, por el momento, por debajo, Mili. Sí, ha sido, yo creo, la primera parte. Hemos tenido un montón de ocasiones. Al final nos vamos, nos hemos ido en el descanso, 0-1 perdiendo, pero quedan 20 minutos. Queda mucho, mucho, mucho tiempo para dar la vuelta al marcador, que por fin entrera la pelota, que nos haga meternos en el partido y que nos dé alas para intentar meter el segundo. Pero, con calma, siempre con la cabeza puesta en el primero. Efectivamente, no querramos correr antes que gatear. Si no, van a llegar las precipitaciones, las pérdidas de balón y eso es lo peor que le podría pasar a Madrid. O sea que, yo plantearía esta segunda parte como un 0-0 y a partir de ahí, con la calma suficiente para generar las mismas o incluso más ocasiones de las que hemos tenido en la primera mitad. Las prisas, como decimos, no son buenas y para el deporte, para nuestro deporte, tampoco, por supuesto. Pues vamos a ver si da comienzo esta segunda mitad. Madrid que va a formar con el mismo 5 inicial, con Riche la portería, Unai, David, Pecellin y Diego. Si es el 5 que pone de inicio, el técnico madrileño, Rafa Gil y Fran Reyes, Paco Reyes, el técnico andaluza, hace lo propio. El mismo 5 inicial en la primera parte. Fran, Pablo, José, Víctor y Valladares. Y prácticamente un calco del comienzo de la primera. A los 20 segundos, una falta esta vez en contra del conjunto andaluz. Moviendo ya Madrid por costado izquierdo. El balón que lo tiene Madrid, atrás, Dani, Dani, coge espacio, la deja atrás, el golpeo. El chute con pierna izquierda, balón fuera, movió bien, tuvo paciencia, tuvo calma. El combinado madrileño. Ahora sí podemos decir que estamos llenos. O sea que ahora, como sabemos, jugamos a la sub-19. Un poco más llenos. Ahora, más aún. Ahora ya vemos gente incluso de pie. Sí, para ayudar a Madrid primero en esta eliminatoria para el pase a la final, para remontar el partido. Y luego seguramente para ver a la sub-19. Buen corte. Lo primero. Perdió bien pasos Dani Pecellin para desviar con la testa el balón sobre su costado derecho. Balón en saque de banda para Andalucía. Y el balón se marcha afuera. Impulsado por el jugador andaluz, por Víctor, que progresaba por costado derecho. Balón para Unai, a la derecha. Tocando para Diego. Se quería marchar por la izquierda, David. El corte. Fíjate que solamente llevamos un minuto y medio y se ve otro ritmo de partido mucho más alto. Se quería marchar Dani por la izquierda. Nos rebañan el balón. ¡Jualchut! Del capitán, una vez más, por costado derecho, era Valladares. Hay que tener mucho cuidado. Tiene gatillo fácil, ¿eh? Sí, al final saca otro. Rápidamente arma la pierna, Mili. Otra vez saca otro córner para Andalucía para generar una ocasión más para ellos. El balón que se queda suelto, ojo. Hay que tapar bien Unai con esa puntera izquierda. Desbarata peligro. El balón al centro de la cancha. Balón en saque de banda para Andalucía. A la altura de Banquillo propio, moviendo desde atrás la presión arriba de Madrid. Ahí va a llegar Unai al corte. El balón que lo pone por arriba. Ahora hay falta. Mano de Andalucía. Decreta el colegiado Frimpón Cuesta. Pues segunda falta en minuto, un poquito más de minuto y medio de esta segunda parte. Ahí vemos la mano, la repetición perfecta. La toma de nuestros compañeros. Fíjate que en la primera parte creo que hubo pocas faltas, aunque luego al final sí que hubo alguna más. Pero ahora, pues mira, en un minuto y medio ya es la segunda de Andalucía. Al final faltas que además son. Ojo a esta falta, que tiene buena pinta. Vamos a ver. Está bien situada, está Pecellin, está Unai. Ahora invierte la posición con David. Allá va Unai. Otra vez Fran abajo. Tremendo el guarda de Andalucía. Sí, ya le vimos en la primera mitad muy seguro. Y ahora en las primeras ocasiones igual. Otra más de Fran. Una más. Ahora es Pecellin el que intenta buscar el empate. Y una vez más nos encontramos con Fran. Con ese muro andaluz. Francisco Javier Gómez. Fran. Es el que está sosteniendo a Andalucía de que siga adelante en el marcador. Y que siga con opciones de estar en el partido. El balón que lo mueve Madrid desde atrás. Pecellin a la derecha. Tocando para Diego. Pecellin, Dani dentro del área. Tiene que aparecer una ayuda para salir con el balón jugado. Lo intentaba Unai. Balón fuera. Le pedía a Unai que fuese largo. Diego arriba. Para poder salir por banda izquierda. Balón en saque de banda. Por tanto, para Andalucía. Ojo al golpeo. Bien tapado. El balón en saque de esquina. Desde el costado derecho. Para Andalucía. Va a llegar la ayuda allí en defensa. Sale Madrid. Por el centro. La pone en la carrera. Vamos a ver. Se envuelve el balón. Sale Franny Bloca. A ver la salida de Andalucía. Ojo a la contra. Hay un 3 para 2. Bien llevado por Andalucía. El balón rebotado. Va a hacer lo propio Madrid. La saca para Pecellin. Se va largo. Vamos a ver qué decreta el colegiado. Falta para Madrid. González Rubio. Señala la primera falta en contra del combinado madrileño. Madrid 1, Andalucía 2 en faltas. Y 0-1 por el momento. Vale el gol de Salva del jugador Andalucía. Vamos a ver si el corte es bueno. Progresa Unai. Ojo segundo. Palo. Gol, 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 gol. Ojo segundo. Palo. Tenía que llegar y llegó la entrega por el centro de Diego. Su compañero de Ciudad de Móstoles. Llega el capitán Unai y empuja el balón. Llega el empate. Madrid 1, Andalucía otro. Era de justicia. Ahí vemos la repetición. Buena recuperación de David que busca a Diego para que por fin Unai la meta para adentro. Ahora el empate nos va a hacer venirnos arriba. Y ya por fin hemos podido batir a Fran que nos había costado 23 minutos prácticamente. Y ahora lo que hay que tener es cabeza. No querer meter el segundo rápidamente. Hay que tener trabajo. Hay que tener constancia. Y no tener prisa. Como decimos, 17 minutos en nuestro deporte. Es un mundo. Dos, tres, lo dicho. El balón lo tiene Pecellin. Balón atrás. Moviendo. Sale Fran desde atrás. Con pierna derecha. Bloca Richi. Balón en manos del cancerbero madrileño. Con esa vestimenta totalmente de limón. Amarilla. El balón que se lo quiere llevar Pecellin. La pelea Pecellin. Lo consigue. Sale rebotado. Salió mordido. Intentó pisarla. El madrileño Diego. Balón para Andalucía. Saque de banda a la altura del banquillo madrileño. Además este gol ha levantado a todo el público de Villafontana. Está animando. Lo más importante es que los jugadores estén calmados. Como hemos empezado la segunda parte. Seguir generando esas ocasiones. Lo más difícil. Ya lo hemos hecho. Que era abrir la lata. Batir a Fran. Lo hemos hecho. Ahora calma. Volver a tocar el balón. Como ya hicimos al final de la primera parte. Y seguro que todo este público que está llenando Villafontana. Va a ayudarles a conseguir el segundo. Aquí está Unai. El mejor fútbol sala. En la otra de Telemadrid. De mano de la Real Federación de Fútbol de Madrid. La semifinal. El campeonato de España de selecciones autonómicas. Cuando llega la tercera falta en contra de la selección andaluza. Dato muy importante. Porque llevamos 3 minutos 25 segundos de partido. Una lleva Madrid. Tres Andalucía. Sí, en fútbol sala al final el tema de la espalda. Por eso hay que manejarlo también. Hay que saberlo. Como bien dices, manejarlo. Y es de vital importancia. Sabemos que a la quinta, a la sexta ya sería el doble penalti. Y Madrid seguro que vamos a intentar buscar el uno para uno. Para que suba esas faltas para Andalucía. El balón que se queda suelto. Se lo lleva el Andaluz. Por costado izquierdo. Richi. Suelto el balón. Unai. Hay que desbaratar peligro. Hay que atajar ese balón. Sacarlo fuera. Lo intentaba nuevamente el batallador, el luchador Valladares, el capitán andaluz. Bien defendido ahora por la zaga madrileña. Vale, ya vamos a ver en Madrid los primeros cambios. Va a ser muy similar. Yo creo que las rotaciones que vimos en la primera parte salen cambios también de 4 para refrescar un poco. Y que los cuatro que están en la pista se calmen, respiren, me van agua para seguir afrontando todo lo que queda de segunda parte. Basculando la defensa madrileña a la altura de 15 metros. Con el balón en posesión la escuadra andaluza. Que toca, que mueve en el centro. Balón por arriba, el balón se va a quedar suelto. Recupera Pecellín inteligentemente, deja salir el balón. El balón que sale del 40 por 20. Lo pondrá en movimiento Madrid, ojo que está contando el colegiado. Antonio a la derecha para Diego. Antonio. Balón para Andalucía. Hay que estar atentos en los cambios. Andalucía sigue con esa presión, lo que nos dificulta esa salida de 4 como estábamos buscando ahora. Pero yo creo que con la figura de Nacho otra vez en pista buscaremos el 3-1 para buscar a Nacho arriba. El balón por arriba lo intentaba con el empeine total de su zapatilla derecha, Poli. Se marchó por encima del travesaño de la meta de Ricci. No hay que descuidar los aspectos defensivos porque al igual que nosotros estamos buscando el segundo, lo están haciendo ellos. Hay que estar fuertes en defensa para poder conseguir nosotros el segundo. Allá va Robert. Vamos a ver el que inicia la presión ahí arriba en 3 cuartos. Bien, Antonio, como se anticipó el de Limón es 5. Moviendo la selección andaluza dentro de su 20 por 20. Ahí hay que achuchar, vamos a ver. Lo sacan perfectamente con una paralela por elevación. Ojo, segundo, palo. Bien, Ricci. Guardó la viña. Vamos a ver la contra de la contra. Salimos. Ojo, segundo, palo. Roberto, con lo justo. El defensor andaluz, Tristan, que desbara todo el peligro esa contra de Madrid. Mucho más ritmo en esta segunda parte. Siendo más verticales ambos equipos, de arriba para abajo, le están dando un ritmo mucho más alto. Y eso al final para el espectador es mucho más bonito. Robert a la derecha para Antonio. Le pide la paralela. Se va el balón largo. Ojo, hay que agruparse. Hay que darse distancia. Están más cortitos. Sale bien Diego. Pierde el balón. Ojo, pérdidas de balón. Balón para Madrid. Hay que estar muy atento. Se lo está indicando el técnico de Morata. Rafa Gil a su pupilo. El balón chuta, pierna derecha, fuera. Con el exterior. Golpeó bien. No llevó buena dirección. En esas ocasiones, como decís los técnicos, hay que finalizar. Vaya intervención de Richie abajo. Vaya paso de valla. Como bajo la pierna para dificultar ese tiro de Andalucía. Impresionante la parada. El gesto del guardameta madrileño. Ahí podemos ver la repetición que nos ofrecen nuestros compañeros. El chute tremendo con la pierna derecha de Víctor. Y ese gesto, ese paso de valla, como decimos, impidió el tanto fantástico del guardameta madrileño una vez más. Muy seguro, Richie. Muy seguro. El balón se va afuera. Sacará Madrid. Balón para la selección madrileña. Atrás, Antonio. Con Robert, que la pone arriba. Buscaba a Nacho. Alamos, con el expulsar el Storil 2. Salió del 40 por 20. El balón, por tanto, cambia de posesión. Balón para Madrid. Atrás, Antonio tocando para Robert. El de Movistar, Inter. Balón a la izquierda. Quería esa paralela larga. En ese intento de reverso, ese giro. Intentó girar Diego, se encontró con el defensa andaluz. Pero bueno, seguimos teniendo la posesión de bola, que es lo más importante. El balón que lo saca Fran. Balón por arriba. Momento crisis. Sobrevoló las cabezas de donde estamos situados. Profesión de riesgo esta. Sí, señor. El balón que la pone arriba. Antonio con pierna derecha en la entrada de Robert por el centro. Se fue largo. Balón en saque de banda para Andalucía. Con el balón en movimiento ya el conjunto andaluz. Sobre el costado derecho. Es Poli. El que la pone arriba. Corta de cabeza. La prolongaba de cabeza, mejor dicho, el jugador andaluz. Y se marchó el balón. Tocando Diego. Se va a marchar fuera. El balón rechazado. Tocó lo justo. Poli. Sacará Ricci. Y ya preparados otros cuatro cambios para Madrid. Para seguir refrescando esos ataques madrileños. No hubo conexión ahora. Le pilló a contrapi. Iniciaba la carrera por costado derecho. El bueno de Diego. Ahí están los cambios. Robert. Se marcha. Entra un lado y el primero de los cambios. Preparado, por tanto, el cuarteto de inicio. Recordamos, tres faltas lleva Andalucía. Una lleva Madrid. 12-45 es lo que queda para que termine el partido. Por el momento, Tablas. En Villafontana, en esta semifinal. En esta matinal, en este doble choque. Madrid-Andalucía. Así de caprichoso han sido los cruces y el calendario de las semifinales de los campeonatos de España. Ese gesto miliquera. Un poquito más a la presión ahí. Se había quedado el balón blandito. Sí, había fallado ahí en el pase. Un pasito más adelante hubiera dado opción a esa posible recuperación de Madrid que no llegamos. El balón que lo tiene una ahí. Lo roban el balón, ojo. Hay que tapar costado derecho. Echó Richi en dos tiempos segurísimo. El madrileño. Llevamos unos minutos de muchas imprescindiciones por ambos equipos. Ahora seguramente con los cuatro de Madrid en pista queramos tener el balón, tener la posesión, volver al juego del cuatro. O buscar el uno para uno, o bien para una posible ocasión para Madrid, o forzar una cuarta falta para Andalucía. Ojo, Unai, segundo palo. Ya había buscado el espacio, moviendo ya en vivo. El que tiene el balón es Diego. Unai, Diego, la sacó. El defensor, eso es una cobertura a un portero. Sí, señor. La sacó José en la mismísima línea de gol. Lo movió muy bien Madrid. Vamos a ver. El saque de esquina. El balón atrás. Pezellín. Que pisa, que se hace espacio. Ojo, Pezellín. Fuera. Buscaba el ángulo. Balón que saca el guardameta. A la izquierda. El balón al pivot. Ojo, a la media vuelta. El giro. Muy bien, Richi. Qué bien lo hizo. El pivot. Vaya a dar es el capitán de la selección andaluza. Partido es un toma y daca constante, Mili. Sí, acabamos de ver una ocasión clarísima para Madrid. Y a la misma vez, a los pocos segundos. Ojo, el balón que roba Madrid. Vamos a ver si hay segundo palo. No, no hay opción. El balón se va largo. Ahora saque de meta. Ahí ya veíamos en una toma que nos ofrecían nuestros compañeros. Al bueno de Izan. Dándolo todo con el bombo, animando a Madrid. Jugador de Móstoles. Portero de las categorías inferiores de la selección madrileña. Todos aportan lo suyo. Sí, lo bueno de celebrar aquí en Madrid esta fase final. Es que al final tenemos el apoyo de muchos clubes de Madrid. Que si no le coinciden los partidos, aquí está. Y es lo que hace que haya tanta gente en el pabellón que esté lleno. Es que es impresionante el aspecto que tiene Villafontana. Va a haber gente de pie en muchos puntos. El balón que sale suelto. Pecellín. Tocando para David. Balón por arriba. Ganamos la espalda. Lo hace bien Diego. Amortiguaba. Llegó repliegue defensivo. Las piernas del defensor andaluz. Saque de banda para Madrid. A la altura del banquillo que dirige Fran Reyes. Saca Madrid. Balón que toma altura. La entrada a Unai. El balón rebotado. Toma altura. Empecélline. La bloca el guardameta Fran. Y de Richi Calma. La deja salir. Vamos a llegar al Ecuador de esta segunda mitad. Empate a uno. Tablas. Es todo por decidir. Quedan diez minutos seguro que es muy intenso para decidir quién es el que va a esa final de mañana en el mismo escenario aquí en Villafontana. El balón que lo tiene Pecellín. Costado izquierdo. Intentaba entrar por allí. El corte del defensor andaluz. De Alex. O el que cortó el balón. Moviendo Madrid ya. Diego. Ojo a la entrada. Otra vez más el guardameta Fran. Hemos perdido la cuenta de las que lleva. Tremenda la parada. Y el partido que lleva ahí vemos a Fran otra vez. Cómo hizo la cruz. Cómo aguantó. Cómo sacó los brazos. Impresionante el guardameta andaluz. Se hizo grande ahí dentro de su área. El balón queda solo. Gol, 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 gol. Gol de Unai. El segundo. Madrid le da la vuelta al partido. El capitán de la selección madrileña, Unai, vuelve a marcar. Le da la vuelta a Madrid en el ecuador de la segunda mitad. Madrid 2, Andalucía 1. Cabeza, Mili. Queda muchísimo. Buen gol de Unai que ahora sí batimos de nuevo a Fran. Tenemos la ocasión que habíamos perdido hace un segundo. Pero ahora es Unai el que lo mete para adentro para poner por delante a Madrid. Quedan 10 minutos y como bien comentabas queda muchísimo tiempo. Sobre todo hay que defender y tener la calma, tener la posesión de bola. Bajar. El balón que lo tiene Madrid en el costado izquierdo. Progresa. Vuelve el balón para Unai. No roban el balón. Ojo, hay que tener cabeza. No hay que morir de éxito. Agarrón claro sobre Pezellín. Que debe suponer algo más. No, no es así. Suma la cuarta falta en contra del conjunto andaluz. Una lleva Madrid, cuatro Andalucía. Y quedan 9'49". Sí, quedan 10 minutos. Como bien dices, es la cuarta falta de Andalucía. Ahora ellos son los que van a apurar mucho más a la hora de defender. Y seguramente estén más presionados a la hora de forzar esa posible quinta falta a favor de Madrid. Ahora hemos vuelto otra vez al juego de cuatro. A buscar uno para uno arriba. Y va por arriba, fuera. Estaba el guardameta. Perdió el balón, lo recuperó muy bien Diego. Intentó sorprender al portero. Se fue fuera por muy poco. Pero sobre todo eso, volver al juego de cuatro, a tener el balón, generar la ocasión desde esa calma. Y no despistarnos sobre todo en defensa. El balón que lo mete Richie dentro del área para que bloque y saque ya para Pezellín. Doblando el pase a la banda. Nuevamente ahí está la dualidad. Aparece Unai. A la derecha vuelve a la carrera Diego. Para ofrecer un, a la contraria, un segundo palo. Ahora Rafa Gil comentando a los cuatro que van a, participantes de Madrid, que van a saltar a pista, a sacar la pizarra. Les estará explicando lo que espera de ellos en estos nueve minutos que restan de esta semifinal del Campeonato de España. Ahí está Dani Pezellín. Lo tocaba para Unai. El balón se va largo. Menos de nueve ya. Una falta a Madrid. Cuatro a Andalucía. Dos uno arriba. El doblete de Unai. Y ese es el marcador. Justito, ajustado. Pero que por el momento nos mete la final. Pero queda muchísimo. Hay que seguir trabajando. Hay que tener cabeza. Sobre todo hay que intentar que Andalucía no meta el balón a Pivot. Llevamos toda la segunda parte, sobre todo, viendo cómo le buscan para que él sea el que se dé la vuelta. Ritchie seguro, como siempre. Ahí está la salida. Ojo, va a haber dos contra uno. Allá va. El golpeo. Gol, 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 gol. Delibro. La superioridad dos contra uno. Balón por el centro. Se divide. Y él toca a la izquierda para que Pezellín haga el tercero. Le da la vuelta y lo reafirma Madrid por el momento. 8'46 para que acabe el partido. Madrid 3, Andalucía 1, Pezellín. Vaya contra llevada por Madrid entre Pezellín y Diego. Diego se la deja a Pezellín para que solamente la tenga que empujar para meter el tercero para Madrid. A adelantarnos por dos goles ahora en 8'46 que quedan de la segunda parte y tiempo muerto en Villafontana. Efectivamente, tiempo muerto en Villafontana. Solicitado por el técnico andaluz, Fran Reyes. Minuto para escuchar. Sí, ahora yo creo que Rafa también saca la pizarra. Seguramente ahora sí que nos echemos unos pasitos para atrás. Hay que estar pendientes. Es verdad que queda mucho tiempo de un posible juego de 5 por parte de Andalucía. Aunque he de decir que desde aquí por lo menos no se ve ninguna camiseta diferente para ese juego de 5 por parte de Andalucía. Yo creo que es más el tiempo muerto del técnico andaluz, Fran, para recomponer, para decirles que queda mucho, que tengan la calma. Y nosotros exactamente lo mismo, tener la calma ahora que nos hemos puesto más dos en el marcador. Intentar abrir un poco más la lata, pero sobre todo el no encajar gol. Efectivamente. Completamente de acuerdo contigo. Afianzarnos y empezar a construir desde una defensa fuerte. Y como se suele decir en el argot, bajar el culo y defender. Sin renunciar al ataque, por supuestísimo. Ahora sí que hay que ser fuertes en defensa. Y como bien dices tú, no renunciar al ataque porque eso seguramente nos perjudique y genere para Andalucía más ocasiones de las debidas. El balón que lo sacará de banda Andalucía lo pondrá en movimiento Rodrigo. Jugando con su compañero José, lo meten al pivot. Lo saca bien, defendido por Robert. Ahí está el Demovi, está el interexpeditivo como siempre. El amigo está en la grada, Mili, y no solo para aplaudir. Sí, sí. O sea que en caso de peligro, tirar el balón fuera, nos colocamos en defensa y a partir de ahí, como has dicho tú, bajar el culo y defender. Segunda falta para Madrid. Seguimos presionando. Forzamos ahora la segunda falta nuestra. El balón por arriba para el capitán Valladares. Ojo, el balón se va a quedar suelto. Ahí llega el amago, la cinta. Muy bien, se marcha Nacho. Nacho contra el mundo. Nacho, 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 Nacho. Falta. Y llega la quinta. Tiene que sonar la bocina en Villafontana. Acarrea también, cartulina amarilla. Vamos por partes que decía el clásico. Lo primero, la falta. Suena la bocina. Quinta falta. Y cartulina amarilla para el dorsal número 2, José, de la selección andaluza. Por tanto, a falta de 8-13, va a jugar Andalucía con el bonus. Por lo tanto, cabeza. Madrid tiene solamente dos. Sí, importante ese bonus que comentas. Al final le vamos a forzar que su defensa no sea tan intensa, lo que nos va a hacer tener más el balón y que tengamos alguna ocasión de doble penalti. Ahora la invirtieron, la pedía Unai, invirtieron el balón a la derecha. Además de las tres tarjetas amarillas que tiene Andalucía. A la hora de defender es súper importante. Las cinco faltas, las tarjetas amarillas, son todos los aspectos que hay que tener en cuenta cuando vas dos arriba y además quedan solo ocho minutos. Otro aspecto más a manejar, ¿no? El balón que lo tiene Antonio, se marcha bien con ese regate sobre el costado derecho. Antonio, Antonio, la pone al centro, no llegó Nacho. El balón suelto. Lo intentaba Diego. Ahora es Andalucía el que hace cambios rápidos para seguir con esa intensidad defensiva. Sigue teniendo en pista a Valladares, que es al que le están buscando la figura de Pivot para intentar ajustarse más en el marcador. Vaya balón que saca Nacho. Se la pone arriba para Diego Bermejo. El jugador de Limones 5 se marcha de fondo. Habrá saque de meta para Andalucía. Allá barajaran con balón en mano derecha, sacando de bolo sobre costado izquierdo para que sea Poli, su compañero, el que inicia la jugada. Maniobra, descarga sobre el ala contraria. El balón va de costa a costa, moviendo la selección andaluza. Bien Madrid, presionando ahí en la salida. Ojo a las espaldas, Mili. Como bien indicas, ojo a las espaldas. Hay que intentar que no nos cojan la espalda para no producir una superioridad de ellos o incluso el uno para uno. Hay que estar pendiente sobre todo de la espalda, que Richie hable, que coloque y que siga tan seguro como ya en todo el partido. El balón que lo pone en movimiento Madrid. Ahí está Robert. Balón arriba buscando a Nacho. No ajustó lo suficiente. Esa paralela larga. Se marchó el balón del 40 por 20. Balón para Andalucía. Balón para Andalucía. Por precipitaciones, yo creo que mismas dadas. Estás jugando en casa, estás en Villafontana. Quedan 7 minutos, vas 2 arriba. Es difícil mantener esa posesión de bola, pero es lo que tenemos que intentar tener. Tener el balón, que no tengan ellos tanto el balón y que sobre todo pase todo el tiempo posible, lo más rápido posible. 7-11 para que termine esta semifinal. Cinco faltas lleva Andalucía. Recordemos que está en el bonus. Desde hace un minuto prácticamente. Dos lleva Madrid. Se intentaba marchar por costado izquierdo. Balón para Madrid. Allá va Diego Bermejo. El de Limones 5. El madrileño. Al saque de banda. A unos 15 metros del costado derecho del ataque de Madrid. Toca lo justito con el exterior. Salva para desbaratar esa entrada de Robert por el costado derecho. Y que recuperar la posesión para Madrid. Cerquita del banquillo de Andalucía. Cerquita de su portería. En el que buscaremos seguramente una posesión de bola o una estrategia que haga buscar el cuarto para Madrid. Ahí está Antonio. Gana línea de fondo. La pone atrás. Salió el balón del 40 por 20. Estaba bien colocado el coleccionado Fimpón. Ojo a la espalda. Ahí estaba Richi que emerge la figura del guardameta madrileño. Vamos a ver la contra. Hay tres para dos. Balón por el eje. Vamos a ver cómo dividimos. Mal. La elección. Robert expeditivo. Sí, señor. Hizo lo que tenía que hacer. Muy bien, Robert. No jugarse la balón fuera. Muy bien, Robert. Lo que hablábamos hace unos momentos. Tiramos el balón fuera. Nos colocamos otra vez. Han sido dos transiciones muy rápidas en una jugada. Ahora otra vez a coger aire. Recuperar. Y preparados cambios también ya en Madrid. Otra vez nuevamente. Pues ahí está. El balón en manos de Richi. El balón arriba. Para Nacho. Cómo fija. Cómo aguanta el pivot. Sí, señor. Arranca los aplausos del respetable. Aquí se sabe de fútbol sala. Cómo aguantó. Cómo se hizo fuerte con el balón de espaldas. Y esperó la ayuda en las bandas. Con las dos piernas, además. Con la derecha, con la izquierda. Mantuvo la posesión de bola. Mantuvo la pelota en sus pies. Buena presión de Nacho. Ahí está. Un reverso, un giro. Vaya trabajo el del pívot madrileño. Al igual que el de todos sus compañeros en esta mañana de hoy. Ojo que nos roban el balón. Vamos a ver. Hay que tapar el costado. ¡Oh, Richi! ¡Por dos veces! ¡Fantástico el guardameta madrileño! Hasta en dos ocasiones. Ahí vamos a poder ver ahora la repetición. de esa doble intervención del guardameta de Madrid. Primero el saque de esquina. Se va al suelo el madrileño. Las piernas cargadas. Ahí vamos a ver la repetición que nos ofrecen nuestros compañeros. Esa primera, el primer palo. Y ese segundo esfuerzo a media altura. ¡Fantástico el portero! Ahí lo podéis ver y vivir. Tal y como lo estamos llevando a través de Telemadrid. De la otra de Telemadrid. Y de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Por su apuesta clara y firme por el fútbol sala. Si hablábamos antes en la primera parte de la actuación de Fran, que fue muy similar. Creo que ahora mismo Richi no se merece menos. Porque buena intervención en dos ocasiones. Abajo y arriba de Richi, portero de Madrid. Ojo Pezellín. Al gol de Pezellín. El tercero, el cuarto. El tercero en la ventaja. La diferencia que todo entrenador quiera a favor. Que nadie quiere en contra. Ese más tres. Se marcha el mostoleño. El jugador de Ciudad de Móstoles. De Móstoles Putsal, Storin 2, perdón. Se marcha por costado izquierdo. Y con la puntera rasa el palo largo abajo. Hace el cuarto para Madrid. A falta de 5'50. Madrid 4, Andalucía 1. Importantísimo nuevamente el gol de Pezellín. De Pezellín, perdón. Ese nos pone más tres ahora en el marcador. Restan 5'50. Se fue bien por la banda. Y como bien indica, metió bien la puntera justo para que Madrid meta el cuatro. Y ahora sí, mucho más venirnos arriba. Se fue el control a Diego para el uno para uno. Pero bueno, seguimos teniendo el balón. Ahora sí, que antes hablábamos de que pase el tiempo. Ahora sí que tiene que pasar el tiempo con el balón nuestro. Intentar no tener esas pérdidas, sobre todo. Balón en saque de esquina para Andalucía. Ahora es cuando hay que estar atentos. Ahora es cuando hay que tener cabeza. Tenemos ese más tres. No podemos morir de éxito, que decía el clásico. Hay que tener cabeza, tener valor y seguir defendiendo. La base de esto es la defensa para salir al ataque. Sí, lo hemos comentado y así. Pero grullada, pero es que es así. Y así ha sido al final. Ahí lo tenemos. Ese fallo en defensa. Llega el gol de Andalucía que acorta distancias. El tanto de Tristán. Que acorta distancias a falta de 5'21. El balón que sacará Madrid. Está atendido el jugador de la selección andaluza. que está siendo asistida por la fisioterapeuta. Ahí se produce el cambio. Vuelve a cancha. El balón arriba. Sale rebotado. Pezellín. Ojo que se ha hecho daño Dani. Se ha podido hacer daño Dani. En la rodilla derecha. No llevaba fuerza. Y el jugador andaluz igualmente. Alex. Vamos a ver. Se recuperan los dos. Arriba afortunadamente ambos. Balón que pondrá en movimiento Andalucía. Falta de 5'11. Recordamos. Hacemos un resumen rápido. Madrid 4. Andalucía 2. 5'11 para el final. Dos faltas. Lleva Madrid. 5'Andalucía. Sí, parece que nos hemos quedado un poco fríos todos. Pero vamos 4'2. Vamos ganando. Quedan 5 minutos. Ellos llevan 5 faltas. Nos tenemos que venir. Ahora pide aliento el jugador andaluz. Pero somos nosotros los que nos tenemos que venir arriba. Sí. Vamos nosotros ganando. Y ahora hay que tener la posesión de bola. Y sobre todo defender. Defender. Defender y defender. El balón que lo tiene Andalucía. En saque de esquina. La saca Pezellín. Balón por arriba. Fuera. Andalucía. 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 El balón arriba. La golpea de cabeza Antonio. Sacará de banda Andalucía cerca de la portería de Madrid. Marca en estrategia el seleccionador andaluz Fran. Para intentar meterse en el partido nuevamente. El balón en saque de esquina se la lleva Pezellín. Ahora sí, recuperamos bien el balón. Vamos a ver la contra. La salida del guardameta. Antonio. El balón rechazado. Gol. Llega el quinto para Madrid. Una vez más pone la diferencia de más tres. El gol para Madrid. El gol para Madrid. Ahora sí, ampliamos más la ventaja. 5-2. Y pensando en defender. El gol de Antonio que hace el quinto. El balón que se marcha afuera. Andalucía que juega, sale de juego de 5 con la camiseta de portero jugador Poli. Ahora hay que defender, aguantar. Cuidado con las diagonales. Los 4-28. Cuando nos pasa la información del otro pabellón, del Pau 4 Sur, Murcia se mete en la final. Ya tenemos el primer finalista de estos campeonatos de España. De selecciones autonómicas, el balón raso, da el palo fuera. Por tanto, Murcia es el primer clasificado para la final de mañana en la categoría KDT. Que acaba de imponerse en su semifinal. En la mañana de hoy. Ante Cataluña. Ahí se duele el capitán Valladares. Que está siendo atendido por la fisioterapeuta del seleccionado andaluz. 4-0-3 para que acabe el partido. Madrid 5-Andalucía 2. Como decimos, dos faltas Madrid. 5-Andalucía. Sí, ahora en el suelo al final son muchos minutos. Se jugó ayer también partido. Será, esperemos que sea una pequeña sobrecarga y que pueda seguir en el partido. Jugador andaluz que ha realizado un excelente partido. Con un gatillo muy fácil en la andaluz. Pues ahí sale ayudado con su zapatilla derecha. Esperemos que no tenga nada de gravedad el jugador andaluz. El bravo capitán andaluz. Que ahí se retira para que continúe siendo atendido. En vivo ya moviendo andaluz. Menos de 4 ya para que acabe el partido. Moviendo andaluz. El balón a la izquierda. Con la camiseta de portero jugador Poli. Jugando de 5, Andalucía. 3-40. Chuta, balón por arriba. El que lo intentaba era Pablo. Nos estamos hundiendo mucho a la hora de defender el ataque ofensivo de 5. Lo que hace que ellos desde fuera de línea de puntos puedan pegar. 3-37 para que acabe el partido. 5 faltas Andalucía, 2 Madrid. 5-2 arriba. El balón fuera. Habrá saque de esquina para Andalucía. 3-26. El balón atrás. Moviendo Andalucía. En el centro, en el eje. Allá está Pablo. Tocando a la izquierda. Para Poli. Que porta la camiseta de portero jugador. Jugando de 5, como decimos. El balón botado. Rechazado. Pecellín. Chuta. Le marchó el balón fuera. Tenemos que tener más posesión de bola. Que pasen los minutos, minutos, minutos. No presurarnos a la hora de intentar meter un sexto gol. Que es más importante no encajar el tercero. Que es meter el sexto. Para eso hay que parar la pelota. Empezar a jugar de abajo. Tener la posesión larga. Y que pase el tiempo. Tener balón y que corra tiempo. Efectivamente. Completamente de acuerdo contigo, Mili. El balón fuera. Se marcha a Unai. Ahí está el cambio. Pecellín. Y Unai al banco. Robert. Buen manejo del de Movistar Inter. Que se marcha por costado izquierdo. Balón fuera. Esta selección de Madrid. Que por el momento. Como ya realizó en la fase previa. Dejando una muy buena imagen. Muy buen trabajo de todos y cada uno de los jugadores de Rafa Gil. Merced al trabajo. De los entrenadores y entrenadoras de la comunidad de Madrid. De todos y cada uno de los clubes. Que sin ellos esto sería imposible, Mili. Ese trabajo de entre semana. Ese trabajo que no se ve de los, como decimos, entrenadores y entrenadores de la comunidad de Madrid y sus clubes. Sí, al final trabajamos para ayudar primero a los clubes. Primero al jugador. A la formación. Y luego en todo lo que podamos a la selección madrileña para conseguir los éxitos. Ahí roba Robert. Ojo que no hay portero. El balón sale rebotado. Balón fuera. Dos, treinta y cuatro para que acabe el partido. No pasa el tiempo. Ahora no pasa el tiempo. Ciento cincuenta y cuatro segundos es lo que queda en Villafontana. Balón atrás. Robert. A la derecha. Tocando. Balón arriba. Fuera. Se marchó el balón del 40 por 20. Balón atrás. Moviendo Madrid. Ya en el 20 por 20 de Andalucía. Intentamos la entrada por costado izquierdo. Se frena Antonio. Perfecto. Robert. Dos, diez. Para que acabe el partido. Balón arriba. Al pívot. Invierte el balón. El que lo intentaba. El que lo intentaba era David. Lo hizo perfecto, pero no llegó la ayuda. Dos minutos, un segundo es lo que queda. Balón en saque de banda para Andalucía. Había quedado tendido el madrileño. Ahí se levanta el madrileño Diego. Moviendo ya el balón que lo va a recuperar. Sale por Digo. Allá va Robert. La enésima carrera también de Robert. Richie. Vaya actuación la de Richie. Decimos de Fran, pero ojo lo que tenemos en casa. Sí. Como comentábamos ya en la fase previa, estuvo fantástico. El nivel de porteros de este campeonato de España en las dos fases, tremendo. Está siendo altísimo. En cuanto a las porterías. El balón que lo tiene Andalucía. 1'30. Poli chuta, pierna derecha. El balón se envenena, se rebota. Sobre el cuerpo de Robert. Balón fuera de banda. 1'29. El balón que lo tiene Pablo. Lo intenta Unai. Unai, no hay portero. Ojo Unai. Se revuelve el madrileño. El tejido es bueno. La camiseta es buena. Porque ha aguantado el agarrón. Se marchaba Unai como una exhalación. Cartulina amarilla para el jugador andaluz. Ahí vemos cómo se iba Unai con toda la fuerza del mundo. Cartulina amarilla para Pablo. A falta de 1'15. Y lanzamiento de 10 metros para Madrid. Allá va Diego, el de Ciudad de Móstoles. Para ejecutar ese lanzamiento de 10 metros. Allá va Diego, sale Fran a la frontal. Diego, gol. El sexto para Madrid. Gol de Diego desde los 10 metros. El sexto para Madrid. Buena ejecución por parte de Diego para meter el sexto para Madrid. Ya poner una distancia de 4 goles. A falta de 1 minuto 14 segundos. Andalucía va a seguir con el juego de 5. Y al final pues un robo de balón que se queda solo. Le tienen que hacer, le tienen que agarrar. Forza una tarjeta amarilla y forza un doble penalti a falta de un minuto. Bueno, pues 6'2. Pues por... A falta de 55 segundos. El balón que sale rebotado. Balón fuera. Recordamos que el primer finalista es la región de Murcia. Que se ha impuesto al combinado catalán. El balón que queda suelto. Allá va Poli, puntera derecha. El que lo intentaba desviar era Víctor hacia la portería madrileña. Y se marchó fuera. 40 segundos. Una décima. Es lo que queda para finalizar el partido. Mandamos a David arriba. Como ahora le hemos encontrado. Para tener la posesión de bola cerca del área andaluz. Para no producir las pérdidas cerca de nuestro área. Le mandamos arriba. Le buscamos para intentar tener esa posesión de bola. Que haga sostener estos 30 segundos aproximadamente. Que quedan de segunda parte. Con un marcador muy favorable para Madrid. El balón que se quedaba suelto. Balón para Madrid. 19 segundos. 8 décimas. El balón volcado hacia la izquierda. Ahí está Robert. Balón arriba. Sigue Diego en la pelea. 5 segundos. Hasta el último momento. Falta en contra de Madrid la tercera. No, indirecta. No acumula. No acumula. Efectivamente es indirecta. Juego peligroso yo creo. No acumula. No sube la tercera para Madrid. Finaliza el partido. Por tanto ya tenemos la final de mañana servida. La final de los campeonatos de España de selecciones autonómicas. En categoría sub-16 masculino. La categoría cadete. Madrid. Región de Murcia. Ahí vemos los mejores momentos del partido. Ahí tenemos el primer tanto de salva. A los 14 minutos. El empate de Unai que remachaba ese balón en segundo palo. El saque de esquina con ese balón suelto que nuevamente Unai en el ecuador de la segunda parte le daba la vuelta al partido. Y a partir de ahí ciego el balón que dejaba para Pefellín. Nuevamente Pefellín. Anotaría con jugada individual desde el costado izquierdo al palo largo. Acortaría distancias Antonio. Y ahí vemos el lanzamiento de 10 metros que transformaba y cerraba con ese 6-2 para Madrid. Por tanto, como decimos, mañana Madrid-Murcia en la final. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.